bueno y aquí tenemos la otra forma que os he dicho, cogemos la máquina, la metemos y la tenemos ajustada, como veréis con la otra pieza ajustada, pondríamos el alambre vamos a darle con lija fina y mientras miráis la otra forma ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya habéis visto la máquina, podéis ponerle aquí para agarrar la aspiradora. Y ya tenemos nuestro torno hecho, de las dos formas, de esa manera y de esa. Bueno, aquí el amigo Goleta. Bueno, como os dije en el tutorial, aquí tenéis una máquina de taladral. Y simplemente con unas madericas se puede hacer un tornico para hacer nuestros artificiales y nuestras bollas. Aquí tenéis el artificial, el artificial que hicimos en el tutorial. Aquí el artificial que he hecho, que le he llamado el supositorio. Aquí lo tenéis, otro paseante, que le he llamado el supositorio. Aquí en la pesca nadie sabe más que nadie. Aquí nadie sabe más que nadie. En la cacería sí, si no sabes tirar con la escopeta no vas a matar nada. Pero en la pesca siempre ha pasado que el que no sabe, siempre ha sacado más que el que sabe. Esto de los artificiales se vende muy bonito, muy bonito, para pillarte a ti, para pescarte a ti. Y una vez que te has pescado, ellos ya lo tienen todo hecho. En los artificiales, si das con la tela que nada bien, igualdad, que esté pintado como esté. Porque moviéndose el artificial, el pescado no sabe si está bien o está mal. Bueno, pescadores, hasta el próximo.